Sigue orando aunque no estés viendo ningún resultado. Sigue orando aunque sientas que las cosas están empeorando. Mantente orando aunque el enemigo te diga que estás perdiendo el tiempo. No desista. En cualquier momento Dios te va a sorprender con un milagro. Dios te va a sorprender con esa respuesta, con esas puertas abiertas por las que tú estás clamando. Salmos capítulo 30 versículo 2. La Biblia dice Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste. Y hoy vine a decirte Dios a ti también te responderá y hará ese milagro. Si le busca de todo corazón y persiste en buscarle porque aquellos que permanecen son sobre aquellos que el cielo se abre. Aleluya. Hay gente que ora por algo pero resisten, abandonan, se olvidan de aquello por lo que oraron. Pero aquellos que permanecen creyendo, que dicen como David, me presentaré delante de ti oh Dios y esperaré. Es que estoy seguro que tú me responderás. Es que tú traerás una respuesta favorable a mi vida. La Biblia dice que hacían tres años y seis meses que no llovía sobre la tierra y en Israel había hambre. Las bestias estaban muriendo. No había agua, no había comida. Entonces Elías subió al monte Carmelo para orar allí, para pedir por la lluvia, porque él decía oigo que una gran lluvia se oye, pero no había una sola nube en el cielo. Y él dice escucho una gran lluvia, porque esto es lo que pasa cuando tú tienes fe. Tú escucha lo que otros no escuchan y ve lo que otro no ve. Por eso Elías estaba escuchando la lluvia. Dice ahí viene la lluvia. Mientras otros no estaban escuchando nada. Mientras él está orando, le dice a su criado, sube y mira al mar. Y el criado dijo Señor, no hay nada, no hay ni una sola nube en el cielo. Pero Elías siguió orando seis veces y el criado le dio la misma noticia. No hay nada, no está pasando nada. Oye, las cosas parece que estaban empeorando. La lluvia, la lluvia estaba ausente. La sequía seguía enfureciendo, pero Elías estaba orando. Mira, no dejes de orar. No importa lo que tú estés viendo. No importa lo que te estén diciendo. No importa los comentarios negativos que vienen para desanimarte. Sigue orando porque Dios no falla. La oración no falla. Y Elías siguió orando y a la séptima vez el criado dijo hay una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo, dile al rey que se dé prisa para que la lluvia no lo detenga. Pero es una pequeña nube. Dile al rey que se dé prisa porque una gran lluvia viene. Oye, todo empezó con una pequeña nube. Primero no había nada y aquel hombre empezó a orar y de pronto apareció la pequeña nube como la palma de una mano. Esa es la mano de Dios que está empezando a hacer maravilla. Esa es la mano de Dios que empezó a hacer cosas grandes. Mira, sigue orando porque van a haber señales que te van a indicar de que Dios está obrando. No dejes de orar. Persiste. El enemigo te está diciendo que te rinda, que abandone, que tú estás perdiendo el tiempo, que hagas tú por tu propia fuerza lo que tú necesitas. Pero confía en el Señor porque aquellos que confían en Dios no serán avergonzados, serán atendidos. Dios le va a dar victoria. La Biblia dice que la victoria es de Jehová, que dichoso el hombre que confía en el Señor. Dice que los cielos se oscurecieron con nubes y hubo una gran lluvia. Lo que estaba seco volvió a rebeldecer. Lo que estaba muerto, oye, lo que estaba muerto cobró vida. La hierba, la semilla que estaba en la tierra seca volvió a nacer. Y hoy yo vine a decirte, clama a Dios porque él te va a sorprender con una gran lluvia de bendiciones, de milagro, de sanidad. Solamente clama y espera con fe y tus ojos lo verán. ¡Gracias!